Mi teléfono, mi teléfono Te llamaba para avisar que yo encontré mi teléfono Ok, qué buena noticia Sí, sí, ya lo encontré Ya no es necesario que me volvamos a llamar Sí, 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 ahora voy a seguir looteando chetarra Porque creo que me robaron toda la que tenía Creo que me robaron toda la que tenía Mierda, hueso No cachón Puta, pa Directo al oso Estaba concentrado en... Estoy al lado de la casa Ok, vale Ahora voy a seguir looteando chetarra Porque creo que me robaron toda la que tenía Ok, vale Creo que me robaron toda la que tenía Mierda, hueso 7, 3, 13, 50, 10